40 minutos pasan de las 12 del mediodía, continuamos en vivo por la pantalla de la TV Pública Universitaria de San Juan y lo habíamos anunciado al comienzo del programa, hoy la posibilidad de estrenar una nueva columna con un amigo de la casa. Es así, es un placer recibir a Álvaro Olmedo, politólogo, docente de nuestra universidad, para abordar esta columna. ¿Cómo estás Álvaro? Un placer, gracias. El placer es mío, gracias a ustedes, buen día. Bueno, y gracias por el compromiso, ¿no? De poder generar este espacio y de poder entender la política y también distintos temas, desde tu mirada. Sí, efectivamente, esa es la idea, hacer algún aporte, alguna reflexión que ayude a entender la política. Y creo que para entender la política necesariamente tenemos que entender el funcionamiento del sistema de partidos. Los partidos son organizaciones, no sólo que tienen la exclusividad de la representación de la sociedad ante el Estado, esta, además, es una cuestión de rango constitucional, de manera que es indiscutida, sino en un sentido más profundo, tienen la representación de las ideas, ideologías, pensamientos del conjunto de la sociedad. Tienen la función de decir cómo, en función de gobierno, van a dirimir los intereses, es decir, las políticas públicas hacia quiénes van a ir dirigidas, hacia las clases dominantes, hacia las clases dominadas, y quiénes, además, van a tomar la resolución. La va a tomar el mercado, o por el contrario, se va a tomar con la presencia activa y la participación del Estado. Es decir, cómo se van a dirimir los conflictos de una sociedad, y además, por supuesto, a partir de esos intereses, cuáles van a ser los grupos de apoyatura. Cuando nos referimos específicamente al sistema de partidos de la Argentina, tenemos que decir que este está caracterizado fundamentalmente por un bipartidismo. Estoy pensando en la Argentina del 83 en adelante, con el advenimiento de la democracia, para no irnos tan allá. Y ese bipartidismo, además, estuvo caracterizado por una baja ideologización y por una escasa institucionalización. El clivaje que funcionó desde el 83 a la fecha fue el peronismo-antiperonismo. Clivaje entendiendo como el eje de diferenciación de la política. El antiperonismo estuvo cubierto o estuvo representado por la Unión Cívica Radical, esto pese a los avatares de la política argentina, como por ejemplo con el giro abrupto que hizo en cuanto a lo ideológico el peronismo de los 90, se mantuvo. Inclusive, pese a los desaciertos económicos del gobierno de Alfonsín, en el año 1999, gana de la Rúa. Es decir, hasta acá se mantiene el sistema bipartidista. Luego viene el recordado que se vayan todos, pero el kirchnerismo logra imponer una clara mayoría con una oposición fragmentada. Hay que decir que los partidos provinciales, aún los que pertenecen a estructuras nacionales, tienen una ideología muy pragmática y una ideología conservadora en algún punto que conspira contra la posibilidad de realizar cambios profundos desde lo ideológico en las estructuras del país. Sin embargo, el bipartidismo seguía funcionando con el clivaje antes mencionado. Pero se produce en el 2015 un cambio de clivaje. Aquí, globalización y hegemonía del neoliberalismo a nivel internacional, aparece el PRO como una alternativa y con verdades a medias, se logra imponer en estas elecciones, desplazando a la Unión Cívica Radical, que había aportado su territorialidad, pero que en este desplazamiento queda como un socio minoritario. Y acá sí aparece ya con alguna claridad un polo de centro-derecha y un polo de centro-izquierda. Luego de eso, a pocos años, me estoy refiriendo a las elecciones 20-23, irrumpen la escena política a un nuevo partido que es la Libertad Avanza. Pero cuidado, más allá de los estilos personales, más allá de la impronta de liderazgo que cada uno de estos espacios puedan tener, acá detrás de todo esto hay una ideología. En el justicialismo está atrás la defensa de un estado de bienestar, en Juntos por el Cambio hay un neoliberalismo que inauguró Macri, y en La Libertad Avanza hay un neoliberalismo extremo o un neoliberalismo radical. Es decir, nadie debe confundirse con esta suerte de confusión discursiva y de algunos ruidos que hay en el debate. Justamente, este es uno de los problemas que tiene el sistema de partidos en la Argentina. La falta de un debate profundo que identifique con claridad cuáles son las ideas, las propuestas y la ideología que sostiene cada uno de ellos. Por otro lado, la participación horizontal que también le hizo a la democracia en otro tiempo, se ha visto reemplazada por una profesionalización de las consultoras, por el marketing político, y en consecuencia los grandes debates de la sociedad, como son la fragmentación, como son la cuestión de género, que son temas que deben necesariamente abordarse en las estructuras partidarias, han quedado de lado. Lo que digo para finalizar es que la democracia necesita ser reforzada con los partidos políticos fortalecidos, con los partidos políticos como estructuras vivas, para lo cual resulta imprescindible la participación ciudadana. La ausencia en las elecciones de cara a las generales, y si es que hay balotage, no es la solución, sino por el contrario agrava el problema. Los problemas que tiene la democracia se solucionan con más participación y con más democracia, y a eso estamos todos convocados. Bien. Ahora, Álvaro, respecto a esto último que usted hacía mención, de este nuevo grupo político llamado Los Libertarios, ¿serían un desprendimiento de esta oposición que tuvimos durante un tiempo en nuestro país? ¿O, digamos, está legitimado como un nuevo partido político y dejaríamos de tener entonces finalmente este bipartidismo? Bueno, vamos a ver cómo son los comportamientos de partidos y los comportamientos electorales en estas elecciones generales, en el balotage, si es que lo hay, y en las elecciones que vienen. En principio, pese a que el electorado se ha dividido en tercios, tenemos que decir que la libertad avanza, es un matiz, es un grado más del neoliberalismo que hoy representa Patricia Bullrich. No es una cosa distinta. Vamos a ver si en el futuro siguen funcionando como dos estructuras separadas o si por el contrario se conforma un frente ideológico único y común. ¿Qué sería, en algún sentido, lo más aconsejable y lo más sano para tener clarificado cuáles son las dos posiciones ideológicas que se disputan? Es decir, no hay muchos ejemplos en el mundo de sistemas que funcionen con tres partidos y por ahí no es aconsejable porque las minorías tienen la tendencia a unirse en contra de una primera minoría elegida como tal. Pero bueno, sobre eso no podemos hacer futurología si no tenemos que esperar los resultados. Pero está muy buena la pregunta porque nos ayuda a pensar. Álvaro, un placer y lo esperamos la semana próxima. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por esta colaboración. Espero que ayudemos en algo. Gracias.